Omar Ramírez y pide a Manuel Sol que por favor nos cuente una anécdota de vestidor chistosa. De vestidor, uff, hay muchas, a ver. Cábalas, cábalas de... No, anécdotas, pues, nos llevamos muy pesado en el equipo, normalmente en los planteles te llevas pesado y... una vez a Bravo, Omar Bravo, siempre llegaba con sus chanclitas así de marca, de piel y todo, y las dejaba y un día... Sí, sí, y un día compré cola loca y le vacié todas las cola loca y se las pegué así al piso. O sea, al piso. No, no, al piso, sí. Y llega así de bañarse y ya se cambia y se ponen las chanclas y ¡bum! Se quedó ahí trabado, Omar Bravo, y bueno, las chanclas tuvieron que romper porque se quedaron ahí pegadas. ¡Gracias! ¡Gracias!